Descúdate ahora y apagalo Tú que me da vida, que me cura las heridas Y perderte en su alrededor, que lo abortaría yo Cariñita estoy seguro que muy pronto esta tormenta pasará Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días, llorando y ruego Y si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor amor en sol Si no estás en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho, de amor, mejor en sol Si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Me vuelvo en sol, escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida y me sacas de todo Prefiero borracho, de amor, mejor en sol Y'all ain't ready for the heat I'm gonna hit you with the one-on-one Yo te amo más cada día Yo drogues, jamás tú estar los días Cariñito de mi vida, mírame cuando te hablo Tú bien sabes la verdad, que yo no sería capaz De engañar tu sentimiento y mucho menos a quien amo maltratar Yo te amo más cada día, mi alma necesita tu amor Y así me paso los días, llorando lloro de dolor Y si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Prefiero borrar, yo me duermo en el sol Si no estás en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho de amor, morir solo Si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Te vuelvo solo escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida y me sacas de todo Prefiero borracho de amor, morir solo Te quiero borracho de amor, morir solo Te quiero borracho de amor, morir solo Yo te quiero borracho de amor, morir solo ¡Suscríbete al canal!